Lectura de la profecía de Daniel Yo miraba en mis visiones nocturnas y vi los cuatro vientos del cielo que agitaban el gran mar y cuatro animales enormes, diferentes entre sí, emergieron del mar. El primero era como un león y tenía alas de águila. Yo estuve mirando hasta que fueron arrancadas sus alas. Él fue levantado de la tierra y puesto de pie sobre dos patas como un hombre y le fue dado un corazón de hombre. Luego vi otro animal, el segundo, semejante a un oso. Él estaba medio erguido y tenía tres costillas en su boca, entre sus dientes, y le hablaban así, levántate, devora carne en abundancia. Después de esto, yo estaba mirando y vi otro animal como un leopardo. Tenía cuatro alas de pájaro sobre el dorso y también cuatro cabezas y le fue dado el dominio. Después de esto, yo estaba mirando en las visiones nocturnas y vi un cuarto animal terrible, espantoso y extremadamente fuerte. Tenía enormes dientes de hierro, comía, trituraba y el resto lo pisoteaba con las patas. Era diferente de todos los animales que lo habían precedido y tenía diez cuernos. Yo observaba los cuernos y vi otro cuerno pequeño que se elevaba entre ellos. Tres de los cuernos anteriores fueron arrancados delante de él y sobre este cuerno había un ojo como de hombre y una boca que hablaba con insolencia. Yo estuve mirando hasta que fueron colocados unos tronos y un anciano se sentó. Su vestidura era blanca como la nieve y los cabellos de su cabeza como la lana pura. Su trono llamas de fuego, con ruedas de fuego ardiente. Un río de fuego brotaba y corría delante de él. Miles de millares lo servían y centenares de miles estaban de pie en su presencia. El tribunal se sentó y fueron abiertos unos libros. Yo miraba a causa de las insolencias que decía el cuerno. Estuve mirando hasta que el animal fue muerto y su cuerpo destrozado y entregado al ardor del fuego. También a los otros animales les fue retirado el dominio, pero se les permitió seguir viviendo por un momento y un tiempo. Yo estaba mirando en las visiones nocturnas y vi que venía sobre las nubes del cielo como un hijo de hombre. Él avanzó hacia el anciano y lo hicieron acercar hasta él. Y le fue dado el dominio, la gloria y el reino. Y lo sirvieron todos los pueblos, naciones y lenguas. Su dominio es un dominio eterno que no pasará y su reino no será destruido. Palabra de Dios. Todos vamos a responder, alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Montañas y colinas bendigan al Señor. Alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Todo lo que brota sobre la tierra bendiga al Señor. Alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Manantiales bendigan al Señor. Alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Mares y ríos bendigan al Señor. Alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Cetáceos y todo lo que se mueve en las aguas bendigan al Señor. Alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Todas las aves del cielo bendigan al Señor. Alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Todas las fieras y animales bendigan al Señor. Alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Los invito a ponerse de pie para proclamar el Santo Evangelio. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucad. Gloria a ti, Señor. Jesús, hablando a sus discípulos acerca de su venida, les hizo esta comparación. Miren lo que sucede con la higuera o con cualquier otro árbol. Cuando comienza a echar brotes, ustedes se dan cuenta de que se acerca el verano. Así también, cuando vean que suceden todas estas cosas, sepan que el reino de Dios está cerca. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que se cumpla todo esto. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse, queridos hermanos. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pasará. Todo, todo. Cielo y tierra desaparecerán. No quedará nada. Queridos hermanos, esto es lo que, en vez de causarnos miedo, es lo que nos causa esperanza. ¿Por qué? Porque todo eso, todo eso que si se da cuenta, es parte de lo que causa tanto miedo y temor a la humanidad. Los grandes desastres naturales, las inundaciones, las sequías, la falta de alimentación, las grandes plagas, todo lo que son virus, pandemia y todo lo que hemos vivido, es lo que hay dentro del cielo y de la tierra. Al pasar eso, pasará todo aquello que causa dolor en la humanidad y sufrimiento. Entonces, ¿qué es lo que no va a pasar? La palabra del Señor. ¿Y qué dice la palabra del Señor ya desde el Antiguo Testamento? Lo hemos escuchado con la lectura de la profecía de Daniel. Vi como un hijo de hombre. Él avanzó hacia el anciano y lo hicieron acercar hasta él. Y le fue dado todo dominio, la gloria y el reino. Y lo sirvieron todos los pueblos, naciones y lenguas. Su dominio es un dominio eterno que no pasará. Y su reino no será destruido. Muy bien, todo esto va a pasar, pero el reino de Jesucristo no va a pasar. El hijo del hombre, queridos hermanos, es el que viene a traer el fin a todo lo que causa dolor a la humanidad. A todo lo que ha traído el pecado a la humanidad, a toda la muerte, a toda la desesperación. El hijo del hombre es aquel que va a hacer que todo esto pase, todo desaparezca, se vaya, pero quede su reino, su palabra, sus promesas. Y esto, querido hermano, es nuestra esperanza. ¿Por qué? A ver, aquí en esta tierra, nosotros, todo nos causa dolor. Las acciones de nuestros padres nos han causado dolor. Las acciones de nuestros abuelos nos han causado dolor. Las acciones de nuestros amigos, familiares, parientes, compañeros, incluso colegas, socios en el trabajo, nos causan dolor. Y todo eso va a pasar porque viene la causa del gozo eterno que es Jesucristo y su reino. Para eso nos preparamos, para eso nosotros alabamos al Señor diariamente y para eso nosotros oramos diariamente. ¿Por qué? Porque queremos aquello que no es pasajero. Y en aquello que no es pasajero está el gozo eterno y no hay más dificultades que quieran destruir nuestra vida. Eso es lo que estamos por entrar a preparar en este tiempo de Adviento. Recuerda, este domingo va a ser el primer domingo de Adviento y nos vamos a preparar a la llegada de este Hijo de Hombre como un bebé encarnado en la Virgen María. Y si no entendemos la grandeza de esperar esa llegada de ese niño, no entendemos las promesas de que todo lo que ese niño trae, todas las esperanzas que ese niño trae, querido hermano, son las esperanzas con las cuales se acaba todo el sufrimiento de la humanidad. Y se acaba todas las desgracias de la humanidad. Amén.